... Entre las piezas pintadas una intersección fotográfica. Es el primer contraste que da nombre a la exposición, que desde el 26 de febrero hasta el 19 de abril de 2004 se ha podido visitar en el edificio histórico de la Universidad de Oviedo. Una muestra subtitulada Pintura desde ayer y Fotografía de hoy, en la que su comisaria, Julia Barroso, catedrática de Historia por la Universidad de Oviedo, apuesta por la pluralidad de las artes plásticas bajo la despierta mirada de los creadores asturianos. No vacila y se muestra rotunda respecto a si el artista debe estar atento a la realidad en la que vive. Claro que debe, debe y además no lo puede evitar. Aunque viva en el mundo más intimista, más subjetivo, en la burbuja mayor imaginable, esa burbuja tiene contextos. Esa burbuja viene marcada de distintas maneras. No es igual uno que se aísle, ya que hacéis de esta palabra un Michael Jackson, que otro que se pretenda aislar de una manera lírica. Siempre tendrá una tecnología que lo envuelve, unos medios que lo proyectan. Y ya digo, incluso algunos artistas que han hecho una gala tremenda de aislamiento, era el caso aquí de Aurelio Suárez, sin embargo, también tenían en el fondo su estrategia de cómo ser luego más valorados. Y el artista luego ya, dentro de que les importe su momento y les tenga uno que afectar, luego ya se dividen en los que voluntariamente se inscriben en una preocupación por el mundo actual y los que voluntariamente dicen, bueno, a mí este mundo me marca, pero yo voy a tratar de evadirme. Esa es otra cuestión. Pero la evasión es con referencia a algo, como lo es la locura, como lo son todas estas actitudes de alejarse de una pauta. Dos espacios, dos lenguajes, multitud de registros en definitiva pluralidad. El siglo XX termina en un espléndido prisma calidoscópico de opciones muy diferenciadas. Apertura de fronteras de los media, los viajes, la difusión visual y leída hacen que hoy tengamos desde multivirus hasta contactos personales nuevos. Resulta imposible leer el mundo de una única manera. Hombre, es el que pretenda entenderlo desde un único prisma, a ver, ¿de qué lindo cayó? Por una parte, el XX ha sido un siglo caracterizado por la pluralidad de opciones. Muchas fueron cruentas y todavía ahora lo son. Todavía no hemos salido de ese ciclo en donde la humanidad no acaba de madurar. Yo creo que ya nos falta el canibalismo, ¿verdad? Esto no es mi hora de matar Chau, Ren, decía Roberto Mata, que ya habíamos dejado de comernos los unos a los otros. Ya era algo, que a ver cuándo se acababa la guerra. A mí me parece que es algo así como hablarnos del famoso pensamiento único. No puede uno clasificar el mundo en buenos y malos, una trayectoria lineal. El idealismo, el idealismo de que el mundo iba racionalmente por una línea de progreso paulatino, se rompió ya en la Primera Guerra Mundial, estalló en la Segunda. Y luego todas esas guerras que no tuvimos en Europa, Vietnam, ahora mismo Irak, otras que ya hubo en Europa, que nos hicieron pupa, que nos hicieron un efecto más directo, como todo el proceso de Yugoslavia y de la Europa del Este, Bosnia, llaman mucho la atención y uno se tiene que cuestionar como mínimo qué está sucediendo. Contrastes nos evoca cierta confrontación entre el soporte pictórico y el fotográfico. En realidad es lo mismo al revés. Ambos son soportes planos que tienen la misma función, cuando en realidad el mundo contemporáneo camina hacia el objeto, lo creativo, la instalación, el arte corporal, los performers. Por ejemplo, en esta exposición tenemos los fotógrafos que componen como si fueran pintores, como es el caso de... Vaya, de Ferrero, en buena medida, o el caso, aunque sea muy distinto, en lo que hace el caso de Carlos Casariego. Busca un casco de buque oxidado y hace foto en color con ello. O busca residuos industriales, arquitecturas abandonadas y hace fotos en blanco y negro con ello. Ferrero compone de una manera más intelectualizada, más manierista en ese sentido, más como si fuera una pintura con escenas y además con títulos, con ideas, con unas propuestas conceptuales. Pero otros fotógrafos son más directos, más inmediatos, sin pretensión pictórica ninguna, como es Julio Cuadrado. Rosana Popelka lo hace como fruto de su propia performance, de su propia experiencia y de su crítica lúdica. El otro que me queda por mencionar aquí, la otra, sobre la Córdoba, pues usa el soporte corporal como hace Rosana, pero en cambio no lo utiliza desde el performance, lo utiliza desde las secuencias. En un rostro autobiográfico es siempre ella, es un autorretrato en series que van proponiendo distintas acciones que te encadenan, que te envuelven. Aún siendo tan dispares, hay muchos lazos de unión entre esta nómina de artistas asturianos, formada por Consuelo Ballina, Mieres, Sanjurjo, Lombardía y Ramón Rodríguez en pintura y como fotógrafos José Ferrero, Soledad Córdoba, Rosana Popelka, Julio Cuadrado y Carlos Casariego. Contrastes defiende un arte renovado que supere el costumbrismo aburrido de la vaca y el prado y el retrato burgués. Tienen en común, por tanto, muchos préstamos funcionan y contrastan porque, claro, la pintura sí tenía un estatus artístico y no lo tenía la fotografía. Es la fotografía en las últimas décadas cuando adquiere una pujanza tremenda, sobre todo en las dos últimas, como una de las alternativas de las otras posibilidades del arte. Para Julia Barroso, la obra de un artista es un lenguaje que se irá formulando con titubeos y contradicciones que al final nos darán el perfil de un personaje, su sello, eso que en esta exposición no falta.